La famosa es una de las favoritas del público latino Andrea Legarreta Foto, Televisa Andrea Legarreta es toda una fasionista y fuente de inspiración para todas las mujeres que sintonizan el programa hoy o que la siguen en Instagram. La guapa conductora de televisión comparte sus atuendos más modernos en la red social que sirve para darle promoción a la misma. En una publicación reciente, Legarreta portó unos pantalones que en un descuido hasta podrían exponer su ropa interior. Los pantalones negros que usó la presentadora tienen una abertura a los lados que exponen sus torneadas piernas. Andrea posó para una foto en donde al alzar su pierna, la abertura del pantalón va cerca de la cintura. ¿Vieron esta belleza de pantalones? Preguntó la famosa. Sus seguidores agradecieron la postal y no tardaron en reaccionar a la atrevida pose. Y aprovechar que enseña pierna pa' chulearla mijos jajaja escribió un fan. Me encantan esas piernas. Otro seguidor comentó. ¿Qué piernas? Yo quiero las mías así. También se pudo leer entre los comentarios. ¡Suscríbete al canal!